Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las cosas que más y más de mi mente, al recordarte, ojalá pudiérate volver al tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, quiero que asombrarte, más comprando que yo en tu tiempo, que Dios te haya amado, para estar de su lado, hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que Dios te haya amado, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde muerto, descansa, no llores por mí, es tan lleno de luz, y a tu familia, quiero que seas feliz. Querida familia, Dios los bendiga, hoy es domingo, día del Señor, y pueden reunirnos hoy ante su presencia, para orar por la resurrección de Amparo Estrada, Dios los bendiga mis queridos amigos, gracias a Jorge Ochoa y a los hijos, que nos han reunido a orar por Doña Amparo, que ya está ante la presencia de Dios, para mí es un placer, Dios los bendiga a todos, iniciamos ante la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo nuestro Señor, esté con todos nosotros, y con tu Espíritu. Antes de celebrar, vamos a reconocer, ante Dios, nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna, Amén. Olivos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la lectura, la palabra de Dios, lectura del primer libro de los reyes. El profeta Elías se fue al monte del Señor y entró en una cueva donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía, sal y colócate en el monte delante del Señor que el Señor va a pasar. Y antes del Señor vino un huracán tan violento, que descojaba las montañas y agritaba las rocas, pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un terremoto, pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después del terremoto cayó fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino la calma y el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa, salió y se colocó a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación, ella está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de repartir los pares a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña, a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba Él allí solo. La barca ya se había alejado mucho de la tierra y las olas la sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron, pensando que era un fantasma, y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida. Calma, soy yo, no temas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, muchas gracias. Y le agradezco enormemente que me hayan permitido celebrar la Eucaristía por la resurrección de Doña Amparo. Si pudiéramos verla, si nuestros ojos pudieran volver a ver a Doña Amparo, si la pudiéramos volver a ver, seguramente, en ese momento, ante la presencia de Dios, veríamos a una mujer feliz, agradeciéndole a Dios, que usted, conmigo, hoy, estemos celebrando la Eucaristía. Si la pudiéramos volver a ver. ¿Saben por qué, hermanos? Porque una de las cosas más importantes en la vida, importantes para las personas que se nos han adelantado, por eso han resucitado, es que nos acordemos de ella, y en este caso de Doña Amparo, y poder celebrar la Eucaristía, y poder decirle a ella, desde acá, desde el altar, mamá o esposa, la amamos, la extrañamos. Hermanos, nos hace una falta impresionante, pero lo único que queremos es que ella esté bien, porque miren, hermanos, ustedes y yo nos vemos, y si uno pudiera hablar desde el corazón, se sentiría triste, si uno pudiera hablar desde el corazón, se sentiría a veces con rabia, porque se fue, si uno pudiera hablar desde el corazón, se sentiría de muchas maneras, porque se siente solo, y son necesarias esos sentimientos, y expresarnos, hace parte de la sanación y la aceptación, pero si pudiéramos verla a ella, ella, Doña Amparo, si pudiéramos volverla a ver, veríamos a una mujer feliz, porque ustedes, conmigo, en este domingo, estamos orando por ella, porque si en vida fue la persona más especial del mundo, si en vida fue totalmente tierna, y expresó su ternura, entregándolo todo a ustedes, como familia, a sus hijos, a todos, se pueden imaginar que lo mínimo que pudiéramos haber hecho, por lo agradecido que tenemos que estar en el corazón, por todo lo que nos dejó, por todos los valores que nos enseñó, por todo el amor que nos entregó, es recordarla hoy, y decirle, no solamente gracias, sino que la amamos, mire, hay un santo, que se llama el Padre Pío de Petrencina, es un santo católico, y el Padre Pío, un hombre simpatizado, y todo lo que significa eso, dicen uno de sus escritos, que él está convencido, y perdónenme, soy expresivo acá, y recurrente también, que cuando el Padre celebra la Eucaristía, o el sacerdote celebra la Eucaristía, por alguien que ha fallecido, que esa persona que está fallecida, está pegadita al altar, orándole ante el Señor, por las personas que mandaron a celebrar esa Eucaristía, por eso, doña Amparo, hoy está orando por ustedes, querida familia, gracias, no saben lo conmovido que está mi corazón, de poder celebrar la Eucaristía en este día, por la resurrección de doña Amparo, saben que significa la resurrección de ella, que ella no está muerta, que ella sigue estando conmigo, a veces, cuando uno celebra la Eucaristía, por el alma de alguien, es porque la familia, todavía no ha podido superar un poco, o entender un poco, que ella, o esa persona, está viva, no muerta, cuando celebramos por la resurrección, es porque usted es familia, aunque nos haga mucha falta, doña Amparo, y aunque sintamos ausencia, o no sabe que ella está viva, que ella se puede hacer una vueltecita, y que esa vueltecita, mis queridos amigos, nos hace entender que desde el cielo, ella ora por ustedes, y en este caso por mí, que le estoy celebrando la Eucaristía, ustedes me permiten un momentico, yo quiero agradecerle, a don Jorge Ochoa, don Jorge muchas gracias, y a sus hijos, muchas gracias, porque nos ha reunido, en este día, a celebrar la Eucaristía, por la resurrección, de Amparo Estrada, se los agradezco de corazón, porque ustedes nos vemos acá, y a través de las redes sociales, pero si la pudiéramos ver a ella, estaría feliz ante Dios, diciéndole decir gracias, porque mi familia, y ahora mis amigos, y exclusiva el Padre Alejo, no me dejaron olvidar, me están orando por mí, y eso hermanos, es amor, Dios los bendiga, un abrazo muy especial. Bendito seas Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida, bendito seas por siempre Señor. bendito seas Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor, oremos hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, el Señor reciba en mis manos, este sacrificio, para la alabanza, y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, este, acepta Señor, complacidos, la ofrenda de tu iglesia, que tú mismo has dado, y que tu poder, convierte en sacramento, de nuestra salvación, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, el Señor, esté con nosotros, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, perdón, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien compadeció el extravío, de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando, nos dio nueva vida, por eso con los ángeles, y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo, y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la efusión, de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomá y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia, de nuevo lo pasó, a sus discípulos, diciendo, Tomá y bebed, todos de él, porque este es el cáliz, de mi sangre, sangre, de la alianza nueva, y eterna, que será herramada, por vosotros, y por todos los hombres, para el perdón, de los pecados, hacer esto, en cómigo nación, estamos ante la presencia, de Dios, queridos amigos, Amado Señor, gracias, por darnos la oportunidad, de recibir tu palabra, en ese domingo, ese mensaje, donde resuena, en nuestro corazón, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, y poderlo reunir, con toda esta familia, a orar por la resurrección, de Amparo Estrada, que está ante tu presencia, Señor, que está contigo, en este momento, sé que para esta familia, es tan difícil, que el corazón, se entristece, fueron tantos, y tantos momentos, que se compartieron, con ella, tantas cosas, tantos momentos, pero yo sé Señor, que tú eres, el eterno consuelo, el eterno amor, la eterna vida, bendícenos Señor, y acompáñenos, en este día, de misericordia, de nosotros, oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido, arzobispo Ricardo, y por todos los sacerdotes, de misericordia, de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita, del niño Jesús, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo, Jesucristo, compartir, la vida eterna, y cantar tus alabanzas, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo lo y toda gloria, por los siglos, de los siglos, amén. Fieles a la recomendación, del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, y no dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, y concederos la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria, por siempre, Señor, si a Jesucristo, me diviste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concedo en la paz, y la unidad, tu querías y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, dice siempre con nosotros, démonos fraternalmente, familia, un gran abrazo de paz, que el Señor los bendiga, Amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos Señor, no soy digno, de que entres en mi casa, pero la palabra tuya, bastará para el Señor, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía, que la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar, María, cúbreme, con tu manto, que tengo miedo, no sé besar, que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará, Padre mía, Padre mía, mírame, que la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Encomiendo la vida resucitada de Doña Amparo, a la protección de la Virgen Familia, decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, el Señor esté con nosotros, y con tu espíritu, y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y nos acompañe siempre, amén. Podemos seguir en paz, que le bendiga familia, un buen domingo, una buena semana, muchas gracias. Amén. Amén.